Bueno, Bimbi Boots, bienvenidos, Son Guitorri. Soy José Balaca, director de la Unidad Digital de Tecnalia. Nos conocemos ya muchos de nosotros, estamos aquí entre amigos hoy. No me toca hablar ahora, os anticipo. Ni siquiera os voy a explicar ahora la agenda, porque para abrir la jornada contamos con Iñaki Suárez, que es el responsable tecnológico del BAIC. El BAIC es el Basque Artificial Intelligence Center. Y Iñaki nos va a dar la bienvenida y nos va a dar unas palabras de perdura. Iñaki. Bueno, Ongu y Torri, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, te voy a preparar una presentación, pero para que no funcione. Entonces, bueno, soy Iñaki Suárez y soy el responsable de tecnología de BAIC del Basque Artificial Intelligence Center, el Centro Vasco de Inteligencia Artificial. Y para nosotros es todo un honor albergar aquí, junto a Tecnalia, este evento y tenemos a todos aquí. El BAIC se constituyó... El BAIC se constituyó por la necesidad que vio el Gobierno vasco a través de la Estrategia Digital 2025 y vio que la inteligencia artificial era una palanca tecnológica imprescindible en el desarrollo económico de Euskadi. Por lo tanto, se constituyó hace un año y medio el BAIC como asociación y con una misión principal, que es llevar la inteligencia artificial al tejido empresarial vasco. Y también con una visión, la visión de ponernos a Euskadi como polo de innovación, como polo referente de inteligencia artificial a nivel europeo y mundial. En Euskadi tenemos suerte, tenemos una tierra fértil, ya que contamos con grandísimas universidades, grandísimos investigadores que se dedican al desarrollo de nuevos modelos, nuevos algoritmos. También contamos con buenísimos centros tecnológicos que se dedican a coger esos TRLs más bajos, esa investigación básica y la transfieren al tejido empresarial. También contamos con muy buenos proveedores de inteligencia artificial, empresas cuyo core es desarrollar servicios de inteligencia artificial para otras. Y, por supuesto, contamos también con un tejido empresarial muy rico, sobre todo en sectores como RIS3, fabricación avanzada, energía y salud. Además, también contamos con un potente sistema de ayudas que las entidades públicas ceden a las empresas y a los centros para que sigan investigando y sigan implantando estas tecnologías. Al final, esta es un poco la foto de los socios que forman hoy en día Bike y para que veáis la visión 360 que tenemos desde el centro. El número mayor de porcentaje y el que más queremos aumentar es el de empresas usuarias. Nuestra misión es llegar a toda PyME, a toda empresa, sea cual sea su sector, y que se pueda beneficiar de la tecnología de la inteligencia artificial para mejorar sus servicios, sus productos, sus procesos o incluso generar nuevos a través de la IA. También hemos detectado que hay distintas velocidades de implantación de la inteligencia artificial. Por lo tanto, hemos creado estas dos distinciones cuyo filtro básicamente es el nivel de madurez de inteligencia artificial. Para ser socio de Bike, necesitas tener un mínimo de dos años aplicando inteligencia artificial en tu organización o desarrollándola y necesitas ser una empresa tractora, es decir, que sea capaz, que tenga la capacidad de traccionar de toda su cadena de valor, de tal manera que sea un poco la impulsora y la generadora de estrategias que luego seguirán el resto de PyMEs. Si todavía no estás en ese nivel, por supuesto tienes sitio como Biker, que son aquellas entidades que no han alcanzado todavía o ni siquiera han empezado a utilizar inteligencia artificial y esas son precisamente las que queremos llegar, las que queremos ayudar a que comprendan que es esta tecnología, cómo pueden empezar a utilizarla de una manera segura y confiable, con quién se tiene que aliar para intentar hacerlo y solo es que queremos acompañar en este camino para que con el tiempo, en dos, tres, cuatro años, consigan llegar a ser socios de Bike. Y para el resto de entidades que no tienen cabida en estas dos partes, pues otras asociaciones, otros clusters o empresas estratégicas que residan fuera de la comunidad autónoma vasca, tenemos el perfil de entidad colaboradora. ¿Cómo hemos englobado todo este ecosistema? Al final hemos visto que tenemos desde los investigadores hasta el usuario final, ¿cómo hemos englobado todo esto? Bueno, muy brevemente, lo primero que hemos hecho es saber quién es quién, quién hace qué, tanto a nivel Euskadi, estatal y europeo, identificar qué actores ya están utilizando inteligencia artificial, quiénes no, y a partir de ahí empezar a construir para cubrir los huecos y analizando dónde debemos mejorar. Además, también en este eje, en el del observatorio, tenemos muchísimo cuidado con la ética y la futura normativa. Estamos siguiendo muy de cerca la futura normativa europea de inteligencia artificial para ayudar a las empresas en cuanto podamos adaptarse a ella. Y también, como hito, estamos terminando de elaborar un código ético, un manifiesto de libre adhesión para el ecosistema vasco, en el que nos posicionaremos que somos conscientes de los riesgos que tiene la inteligencia artificial y que lo vamos a utilizar de una manera respetuosa y responsable. El segundo eje es uno de los que más preocupan a nuestros socios, que es el de capacidades y talento. ¿Quién va a hacer esto? Al final, dentro de Bike, estamos promoviendo estrategias para atraer talento y, sobre todo, retenerlo. Tenemos muy buenos centros formativos que generan unos profesionales con muchísimo conocimiento, pero que, si no les sabemos retener, se van a ir fuera. Entonces, tenemos que conseguir retener ese talento. Como acciones, hemos, bueno, en el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial, hemos intentado trasladar esto tan formal al mundo empresarial, al mundo sin conocimientos de inteligencia artificial. Para ello, hemos dividido en una serie de perfiles, de roles que han aparecido y que se encargan de distintas fases de este ciclo y los hemos ido analizando y les hemos asignado las competencias que deberían tener. Esto sirve mucho para las empresas que están iniciándose porque ven que la inteligencia artificial es un mundo muy grande y, quizás, con uno de estos perfiles, un Data Translator que sepa conectar negocio con tecnología puede ser suficiente para su contratar o encontrar un partner que les desarrolle esos proyectos de inteligencia artificial. El siguiente eje es el de estrategia del dato. No hay asindatos y aquí rápidamente lo que hacemos es, primero, promover buenas prácticas para la gestión del dato interno, es decir, que los datos sean redundantes, que estén metadatos, que los tengamos limpios en nuestra casa con el fin de poder llegar a compartirlos. El año pasado hicimos un piloto de compartición de datos bajo, en este caso, bajo estructura IDS en la que las empresas muchas veces no habían tenido ningún contacto con esta tecnología pudieron jugar a compartir sus datos a ver qué es eso de que yo no pierdo la soberanía de mis datos, pero puedo compartírselo a un tercero y de esta manera un tercero me puede sacar valor, un valor que quizás yo antes no entendía. Y llegamos al eje más importante dentro de EBAIC, que es el eje de proyectos. Aquí, dentro de la labor evangelizadora, vamos a llamarlo de EBAIC, hemos elaborado una guía para que las empresas comiencen a dar sus primeros pasos en inteligencia artificial, sepan que necesitan datos, que necesitan talento, que necesitan una infraestructura, ya sea on-premise o cloud, que conozcan un poquito esta tecnología para que no les pille de primeras cuando van a solicitar un proyecto. Además, creemos que la inspiración debe venir a través del ejemplo y hemos elaborado una guía junto con nuestros socios, son casos de usos reales que nuestros socios tienen en marcha, hemos elaborado una guía con 59 casos de éxito, podemos llamar, que sirven de inspiración para que otras entidades puedan empezar a iniciarse en el mundo de la inteligencia artificial. Además, estos casos tratamos de que sean lo suficientemente abstractos para que si es un problema de optimización de rutas logísticas de fungibles médicos, pero yo no tengo nada fungible médico, yo me dedico a distribuir ruedas, lo pueda abstraer fácilmente ese caso, conociendo qué datos puedo necesitar, qué dificultades he encontrado, qué equipo de trabajo multidisciplinar he necesitado para llevar a cabo el proyecto. También hemos hecho junto, como tenemos un ecosistema tan diverso, hemos ideado, bueno, hemos generado mediante sesiones de ideación una serie de retos, se identificaron una serie de proyectos tractores, es decir, proyectos que preocupaban a nuestros socios, a partir de ahí se fue construyendo y se fueron identificando diferentes casos de uso para resolver esos proyectos tractores y todo esto desembocó, en este caso, en nueve proyectos de distinto índole, distintos proyectos, un proyecto individual y dos iniciativas propiamente dichas de bike que vamos a adoptar nosotros y vamos a atraccionar nosotros. Otro de los eventos que más nos ha funcionado ha sido el Datatón, ¿no? ¿Qué es este evento? Bueno, no es el clásico hackatón que todos conocemos a nivel universitario, es más empresarial y lo que hicimos fue ir donde empresas que muchas veces no habían tenido ningún contacto con la inteligencia artificial, ayudarles a identificar un reto de negocio desde el que partir, ayudarles a saber si tienen datos o si tenían la disponibilidad de adquirirlos y una vez teníamos ese business case ya ideado, les pusimos en contacto con un partner tecnológico para que juntos, un equipo multidisciplinar, en tres días, precisamente aquí fue en la Torre Bat, en tres días desarrollaran una prueba de concepto que tuvieron que presentar el último día. Fue todo un éxito, tanto de asistencia al evento final como sobre todo para las cinco empresas que empezaron dando estos primeros pasos, creo que menos una, el resto han seguido, han tenido continuidad con estos proyectos y han incluso adaptado la inteligencia artificial como algo estratégico dentro de su organización y apuestan fuerte por ellas. Muchas veces hay que verlo más que que te lo cuenten y con este tipo de iniciativas que seguro vamos a repetir, estamos viendo que funcionan. No sé si podéis pasar a la siguiente vosotros. Opa. Vale, bueno, y por último el eje de posicionamiento. ¿Qué hacemos? Pues divulgar todo este tipo de iniciativas que hemos ido ideando en los distintos ejes, acudir a sesiones formativas, sobre todo sesiones con empresas, para desmitificar qué es la inteligencia artificial, sesiones con jóvenes, entrevistas, para divulgar todo este trabajo y ayudar a que el ecosistema empiece a utilizar esta tecnología. Resumiéndolo mucho, en Bike lo que queremos es ser un puente entre tecnología y negocio. Muchas veces la investigación va por un lado y debe ir, la tecnología, el negocio va por otro, pero lo que queremos es tender puentes y llegar desde el caso de negocio, desde el reto, el business case, conseguir trasladarlo a la parte tecnológica y que se convierta en un caso de uso de inteligencia artificial ¿para qué? Pues para aumentar la competitividad de nuestras empresas y su eficiencia. Y ya está. Muchas gracias. Aplausos